... ... ... ¡Vamos! ¡No, no, 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 no tire ahorita! ¡No, no, 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 no! ¡No hay que hacer, no hay que hacer! ¡Ay, déjalo, espérate! ¡No hay que hacer, hermano! ¡Ay, déjalo! ¡No hay que hacer! ¡Ok, nos la aguamos! ¡Ay, déjalo! Gracias. Vamos a ganar la noticia, Kelly. Vamos a ganar la noticia. 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 No, 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 no Miren por el retrovisor ahí no me vayan a dar un... ... Desbarataron una parte de los módulos de nuevo de la MPM Aquí nosotros tratamos de resguardar directamente a los negocios de nosotros ¿Cómo dice maestro? Tratamos de resguardar los negocios de nosotros no violentando nada sino tratando de resguardar a nuestra familia los negocios que tanto nos están costando a cada uno de nosotros ¿No vas a permitir que nadie venga? No, nos vamos a permitir también de hecho estamos haciendo un cordón no tratando directamente como violentar más sino de cuidar directamente a lo que tanto nos ha costado a nosotros La gente que anda aquí y que les quiere venir a arrebatar sus cosas ¿Quiénes son? Desconocemos directamente Desconocemos directamente ¿Quiénes son? Aquí nos esperamos porque aquí a nosotros las cosas nos cuestan y no es posible que solo vengan a agarrar nada más no sabemos quiénes son y quien sean pues aquí nos esperamos nosotros ¿Qué persona? No 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 Pero yo no perdone Sí Perdónese Ellos no perdonen los negocios nosotros no vamos a perdonar a ellos Porque ellos no van a venir tirando caramelos No ¿Cómo se相ron Dependen y Pot���a firmales deklop points? La persönlich entrecrito y el t familocks No ¿Cuántos son llevadas? Nad school No ¿Si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Queremos la paz No masaqueo 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 Queremos la paz Queremos la paz Busuelo, ¿qué? ¡Vamos! 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 ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Está en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Fuerda! ¡Markt! ¡Gracias! 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 ¿Estamos en vivo siempre? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Vuelven a venir aquí porque estamos a andar rondando! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡De bien, vengan más! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... voy a la casa, la casa es para acá, este es el lado de arriba y vamos al canal vamos a ir otra vez a la casa para crecer la carne que te dijo la Karen que te quede en tu casa si vamos a ir a cargar los mochiles te dijo la Karen que te quede ahí si, como señora Globo no pero no, no, está aquí la panadería Colocho no, no, está aquí no, no, está aquí Y ya está. 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 Y ya está.